A continuación con el tema Introducción al Ensayo Clínico y Registro Empleado del DIAN, una nueva oportunidad para las familias mexicanas, pedimos la presencia del Dr. Randall Bidman. El Dr. Randall Bidman, distinguido profesor de Neurología y director de la red de Alzheimer dominantemente heredada y director de ensayos de la misma red, la investigación del Dr. Bidman se centra en la fisiopatología y el desarrollo de diagnósticos y tratamientos mejorados de la enfermedad de Alzheimer. El Dr. Bidman es un líder mundial en la investigación de la enfermedad de Alzheimer y ensayos de prevención. Ha recibido varios premios, incluyendo el premio Brinson para la investigación de envejecimiento. Del mismo modo, la asociación de Alzheimer lo premió a través del premio SEMI, entre otros. Ha sido el mentor principal de los profesores jóvenes, becarios, clínicos, investigadores, postdoctorales y estudiantes de postgrado y medicina que han tenido éxito en sus deseadas carreras científicas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Unfortunately, that's all the Spanish I've been able to learn in the past few days. Desafortunadamente, es todo el español que he aprendido en ese día. But Ellen will help translate while I describe the Dominantly Inherited Alzheimer's Networking Studies. I'm going to present information to you, but I would like anyone to ask a question as I'm presenting. If you have a question, please raise your hand and ask it. And we can talk about it as we go. Y que él quiere presentar información, pero mientras tanto, si ustedes tienen preguntas, se puede levantar la mano y vamos a atender sus preguntas también mientras foremos la presentación. We've come here today to tell you about the DMT trial, but mostly to hear what you have to say. We want to listen to what your interests are. Ellen and I will present Alzheimer's disease, the pre-preview, and the expanded registry, and then I will talk about the clinical trials that we may be able to bring here to Guadalajara and to Mexico City. As you've heard, there's not a cure for Alzheimer's disease yet, but it's very common all around the world. 30 million people have the disease. No hay una cura aún para la enfermedad de Alzheimer, pero es común en todo el mundo, alrededor de 30 millones de personas en todo el mundo con Alzheimer. Alzheimer's disease damages the brain and causes it to shrink and not work properly through thinking and memory. Alzheimer's disease was described more than 100 years ago by Dr. Alzheimer in Germany. The first patient that was described was 52 years old when she began to forget her family members. She had difficulty cooking in the kitchen and she began to accuse her husband of not being faithful. Her sister also had a mental illness and had difficulty. and not well described, but at a young age, in the 40s and 50s. And her sister also had a mental illness, not well described, but like they said, as a psychiatrist, but also had these problems at a very early age in her life. In 1906, Dr. Alzheimer's disease described these cases of pre-senile dementia or young age, young onset dementia. One hundred years later, they went back and they discovered that Auguste Dieter, the first patient of Alzheimer's, had a mutation that probably caused her Alzheimer's. And maybe in her sister as well. And so these mutation diseases are very rare and they're spread all over the world. Because the mutation form of Alzheimer's disease is so rare, we have registries to contact families who are affected by the disease. It's through these registries that we communicate with families to inform them about the research and also to ask questions and hear from the family members about what they want in research and how to design critical trials of new medicine. Ellen Ziegenmeyer leads the Diane Expanded Registry with Dr. McDade and she will not talk about the registry. So, I'm Ellen and I manage the registry with Dr. Dr. Eric McDade. So, I'm going to talk a little bit about the registry. So, I'm going to talk a little bit about the registry. So, I'm going to talk a little bit about the registry. I think everyone who has a folder should have these diapositives in their folder. We have here information about the registry. As we have said, Dr. Raymond and Lucy, that's the way we can reach them and give them more information. So, there are two things. It's the first thing. It's the first thing. It's the first thing. We have a link. It's for them. Once they have a link, they have links to their diapositivas. So, there are these links can be found out for me. So, that's why they can contact them exactly what they need to tell you a bit. que se puede hacerlo es acceder a este link en el internet o hacer esa llamada, se puede llamar a ese número o se puede ponerme un correo a este correo electrónico y yo les puedo llamar de regreso. Entonces, hay un convalade de consentimiento como habló Angélica para poder informarles de qué vamos a hacer con su información. Más bien, el registro lo que colecta es información sobre su persona, sobre su familia y si tienen una vocación en la familia, si están interesados en información sobre diversos investigaciones o también tenemos conferencias, tenemos reuniones por webinars por internet. Entonces, hay mucha información, a veces son encuestas también que mandamos para que ustedes nos puedan decir o proporcionar información para diseñar las pruebas clínicas. O sea, esto sí ha sido muy bonito, participación de las familias para dar la información necesaria en qué ustedes esperan de nuestros clientes. Entonces, es muy importante. Entonces, esa es la manera de que le puedan alcanzar. Ahora, como les expliqué, nosotros estamos en este volante, tenemos otro link que está ahora en inglés, estamos poniéndolo en español y va a ser listo ya en diciembre, pero se puede acceder también a ese link ahora que está en la pantalla y esto se puede accederlo en español ahora. Entonces, van a ver todas las oportunidades. Si quieren, bueno, ¿lo tengo? Eso es como se parece la página que se van a encontrar, nada más para enseñarles esta información. En el nuevo diseño de la página web, van a tener información de todo uno de los estudios de Vian y Vian Tu en español y en otros nueve idiomas porque, como les digo, es global y tenemos estudios en Europa y en Asia, Australia, Canadá, Estados Unidos, en Sudamérica. Entonces, es realmente algo, es un esfuerzo global. Esto es un poco de datos sobre lo que tenemos en el registro y realmente les voy a hablar un poquito de eso porque son datos para enseñarles o para darles una idea de cuántas personas están en el registro. Tenemos dos brazos del registro, uno para profesionales, entonces cualquier investigador o doctor que tiene personas en sus prácticas que aparecen con Alzheimer temprano, se puede describirse también y recibir también información de los otros. Y también la mayoría y la razón por la cual existe el registro es por las familias, de los cuales calculamos unos trescientos sesenta y seis personas con Alzheimer familiar. Lo que pasa es que a veces las familias que tienen Alzheimer de una edad un poco más tarde o que no es genética, no es familiar, se inscriban y después hablamos con ellos y damos recursos a ellos, ¿verdad? Pero de familias, nosotros tenemos las cifras DIAR, que está en inglés, que es el Alzheimer, enfermedad de Alzheimer de herencia dominante, así como habló del doctor también hoy. Entonces, de eso, estos otros datos los voy a hablar un poco más aquí. Para las personas, este programa lo voy a hablar rápidamente. Este programa se llama Programa Incorporatorio de Premas Genétricas o Asesoramientos Genétricos de DIAN. Nosotros tenemos también familias que nos contactan que si no saben si hay comunicaciones en familia, sin embargo, tienen bastantes características de una familia que sí, más que dos generaciones, más que dos personas que empiezan con síntomas antes de los sesenta años. Tenemos un programa que ellos, si no tienen acceso a una prueba clínica, se pueden contratar con nosotros. Nosotros vemos un comité que se reúnen una vez a las tardes para revisar la información de la familia. Hacemos un árbol biológico o peregrí para ver las características de la familia. Entonces, si se puede, si se aprueba en esas familias, entonces ofrecemos una prueba a una persona sintomática y eso es algo clínico que ustedes van a tener un reporte, así que se pueden saber. Yo creo que en la mayoría de casos acá ya se saben que eso es algo en esa familia. Entonces, nosotros podemos analizarlo bien si nos contactan, si necesitan hacer este caso. Pero eso es una opción para familias que no tienen otras opciones. Otro beneficio para registrarse es que nosotros hemos tenido ahora, hasta el momento, tres conferencias familiares. Hace como tres años, el doctor dijo, ¿sabe que había muchas familias que siempre nos preguntan, nos piden el chat de cómo voy, de conocer a otras familias que tienen ese problema? Por lo general, especialmente en un país grande como México o Estados Unidos, no se encuentran otras familias con este tipo de Alzheimer que empieza una edad tan comprada y se sienten aislados y no es el mismo que tenerlo en una edad más avanzada. Y así ocupa el apoyo, como dijo la doctora también, Jan, que se ocupa el apoyo. Entonces, la idea fue reunir esas familias para una conferencia. La primera conferencia fue en Washington, D.C., porque hay una conferencia anual de las asociaciones de Alzheimer en Estados Unidos que se va a varios países y sitios en Estados Unidos cada año. Son mayormente científicos. Pero en este caso, antes de que empezó los científicos, nosotros nos reunimos en Washington, 99 personas y familias para la primera conferencia. Fue muy emotivo, fue una bendición, la verdad, de conocerles y ellos mismos que se apoyaban y se han hecho amistades y eso hablamos de otros países distintos. Había también de Colombia, en ese primero, y de Australia, de Canadá, Estados Unidos, Gran Británia. Y bueno, entonces, eso fue la primera. La segunda fuimos a Toronto, en Canadá, con más familias. Y este año, ahora, cumplimos hace poco, probablemente en julio, en Londres. Y fue en más de 15 países representados. Por primera vez tuvimos interpretación simultánea para las personas que no hablan inglés. Y gracias a Dios, fue muy, muy lindo. Y los investigadores también asistan. Así que se aprenden uno al otro. Los investigadores escuchan a las familias. Y los familias escuchan a las presentaciones y las familias presentan también. Entonces, es muy poderoso porque a veces los investigadores, muchos de ellos son científicos que están en el laboratorio y nunca se conocen, a mí no se ha ido. Y ahí estaban escuchando las preguntas y las inquietudes de los familiares. Fue muy, muy poderoso para ellos, muy emotivo. Estaban saliendo así con más energía para encontrar una cura. Fue muy, muy bonito. Y tenemos, vamos a presentar un video en el primer conferencia. Pero lo que quiero decir para terminar esta parte es que nosotros en la página web, vamos a tener los videos y las presentaciones que hicieron y van a tener que hacer en español y en otros idiomas donde, en como diciembre. Porque había seis idiomas adicionales a inglés que hicimos la interpretación simultánea y lo grabamos. Y ahora lo estamos poniendo en los videos. Así que van a poder verlos en la página web. Bueno, vamos a ver ahora un video. Yo, mientras tanto, el video realmente está en inglés, pero yo tengo, yo les puedo leer un poco lo que están diciendo. Durante la conferencia internacional, se reunieron por primera vez nueve personas de familias. Mi marido jamás había hablado con alguien de su edad que tuviera al signo de conferencias. Lo creí increíble. Creo que me hacen muy bien ayudar con esta enfermedad. En la mayoría de los casos, esas familias se han sentido aislados. Eres la única familia que le habían oído tuviera esta clase de enfermedad familiar y de rara que los atacara en una edad tan temprana. Me asombré al ver que yo era solo mi familia. Porque cuando uno tiene una enfermedad seria, necesita que los demás le den apoyo. Esas son tus gentes, ¿sabes? No es una enfermedad de personas mayores. Diane va a tener un camino bueno. Diane está dando prioridad a las cosas, como la licuada. Ahora, 15 centros, Diane, en el mundo. Eso es inspirador, porque piensas que lo único que necesitas es a alguien como él de tu parte. Necesitas a alguien como él luchando por ti. O sea, escucha a esas personas brillantes, demostradas, a ellos que simplemente sientes que están a punto de lograr algo. Debemos elevar el nivel de concentración de la población de pacientes y de la población general. Sí, se puede hacer ensayos en esta población poco frecuente. Sí, es poco frecuente, pero están motivados y las personas tendrán y participarán. Los oradores de las empresas farmacéuticas, los médicos, todos investigadores, fue algo increíble. Hubo muchos lágrimas. Es una de las mejores cosas que jamás me han pasado. Hay una energía que no habíamos tenido antes en esta conferencia. Ahora es nuestro momento y no podemos perder esa oportunidad porque cambiaremos la trayectoria de esa enfermedad a partir de aquí. Disculpa que estaba muy rápido y no pude leer todo. Pero como se ve, era muy impactante. A mí impactantes, como dijo el Señor, muchos lágrimas, pero mucho compartía. Hemos estado aquí en Guadalajara los días ahora y hemos visto o visitado a doctores y otros sitios para evaluar si se puede traer y abrir un sitio aquí en Guadalajara. Gracias. Gracias. Por favor, vayan a преувеличиться por saber que este estado el trial es running en centros políticos enifs opiniones. Y es algo que puede ser de interés para ti y vuestras familias. hemos conocido reunidos con muchos doctores y aquí los colegas y para ver si hay recursos necesarios acá para poder abrir un sitio aquí pero la cosa que es más importante es si hay participantes así que él va ahora a explicar cómo ocurre el ensayo en otros sitios y para tomar en cuenta ustedes que vamos a ver y queremos saber si ustedes o si hay alguien aquí y las familias quieren participar vamos a ver esto también ahora en los puntos rojos hay ya sitios actuales de la prueba clínica y también el estudio que no es no tiene medicina pero es observatorio estamos en Norteamérica en Argentina Europa Australia Canadá y en Japón y los puntos en azul representan los que vienen los que están ya en proceso de agregarse al proyecto y así que nosotros creemos que México y Guadalajara podrían participar en el futuro pues pensamos que Guadalajara y México y Ciudad de México se puede añadir a este esfuerzo en el futuro eso es la esperanza esto es un video que muestra la cantidad de deposition y de crecimiento en el tiempo eso es un video se pueden correr el video por favor aló ¿se pueden por el video? esto es un video que representa la deposition de amiloides y proteína que se columban en el cerebro mientras avanza el tiempo el amiloide empieza 15 años antes del primer síntoma el amiloide empieza a acumularse 15 años antes de los primeros síntomas el amiloide continúa a crecer durante el cerebro año por año as it approaches the first síntomas empieza o continúa acumulándose el amiloide cada año hasta que aparezca los primeros síntomas y es por esta razón que pensamos que los drogas que targetan el amiloide tienen que darlas antes y por eso nosotros pensamos que las drogas que tienen como blanco el amiloide hay que hacerlas administrarlas antes mucho antes de los primeros síntomas on the top you see the amiloide plaques again and people from all around the world that participated in the DIAN study in the middle shows the parts of the brain that can't use sugar because of the damage being done to the brain y en el medio se ve hay partes del cerebro que no se utiliza la glucosa o azúcares porque hay daños en el cerebro debido al amiloide y en el último se ve en este lado de la derecha que se achica o se hace atrofia en el cerebro después del daño del amiloide with this information we can predict and track how the drugs will do in a trial to determine if the drugs are working In the DIAN2 trial we do the amiloide scans and the MRI scans to track how the drugs work in the trial and use that information to make decisions about which drugs to continue using and when to switch to different drugs So en el ensayo usamos una scan tomografía y resonancia para tomar imágenes de cerebro como con esta información para ver si las drogas están llegando a sus blancos y si nosotros debemos seguir utilizando o estudiando esas drogas o si podemos o debemos empezar con otros nuevos in this next slide you can you can see the changes that occurred in the graph due to the amiloid changes and the cerebrospinal fluid changes that were presented by Dr. Ringman we use the cerebrospinal fluid and the imaging of the amiloid and the imaging of the structure of the brain to tell us in the trials how to design the trials and track the drugs and whether these drugs are doing what they're designed to do to stop Alzheimer's so in this figure can see the Alzheimer's well these are medidas of the protein and we use scans and tomography and properties and scans are well bueno, utilizamos el scan el cerebro para el analoide y la otra cosa es el líquido cerebro líquido tenemos que usar estos para también ver la cantidad y si las drogas están llegando a los flacos como dije antes y si necesitan ver la magia del cerebro y también con el aspirador como dijo Dr. Riemann para poder medir si están funcionando los medicamentos el proceso de Alzheimer va por muchos años empieza por 30 años 20 años antes de que el síntoma ocurre en el cerebro y a la vez que los síntomas empiezan son los últimos 10 años de la enfermedad así que si un miembro tiene la enfermedad cuando son 45 años el proceso de enfermedad puede empezar cuando es 15 a 20 años entonces se calcula que el proceso de esta acumulación de proteínas empieza unos 20 años antes de los síntomas que presentan así que cuando empiezan los síntomas son los últimos 10 años quizás del proceso entonces si una persona presenta síntomas a los 45 años puede ser que los procesos diversaron entre los 15 y 25 años de la edad o sea que es un proceso muy largo y entonces por eso el proceso del proceso del proceso de la enfermedad yo pienso que necesitamos tratar a las personas en los primeros stages de la enfermedad no en los finales entonces por eso los científicos piensen que tenemos que empezar tratamiento en las primeras etapas y no en las últimas etapas de la enfermedad Entonces las familias que presentan con la Alzheimer familiar ofrecen la mejor chance de probar esos medicamentos y encontrar una prevención, un tratamiento en este caso. Muchos familiares dicen que quieren participar en ayudar a encontrar algún tratamiento porque si tienen la mutación en su persona, es casi cierto que les van a dar la enfermedad. En order to do this, we have to bring the groups that develop drugs with the groups, the families, and with researchers and doctors together to deliver a trial that can test these drugs to see if they can stop the disease. Así que tenemos que unir muchas cosas, ¿verdad? Las farmacéuticas, las casas farmacéuticas que hacen los compuestos, las familias, los investigadores. Todos tenemos que ser socios en este esfuerzo para ver si podemos encontrar algún tratamiento para esa enfermedad. This trial includes partners from different areas. You see on this slide, it has the pharmaceutical companies who contribute the drugs, the patient advocacy groups like the Alzheimer's Association and country and regional Alzheimer's support groups, the universities, the universities, and scientists and doctors in the government who regulate the trials all come together to design the DIAN2 trial. Entonces, eso es una diapositiva que demuestra que realmente hay numerosas personas y entidades que hay que unirse para poder hacer esto. En esta diapositiva hay las representaciones de diversos grupos de socios de nosotros, como las asociaciones de Alzheimer en los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde se encuentran los pruebas o los sitios. Todos allí están las casas farmacéuticas que están ahí apoyando, también el gobierno de Estados Unidos, la universidad y otros contadores que tenemos para apoyar el trabajo. Es un proyecto enorme y requiere mucho esfuerzo de muchos lados. Entonces, aquí en México, los doctores y investigadores en la universidad y en sus hospitales están colaborando con nosotros para ver cómo podemos llevar o traer aquí en el estudio clínico. Entonces, como es que tenemos que tener muchas personas participando en todo el mundo, Hemos empezado con tres drogas para poder atacar este amyloide en tres distintas maneras. You see the amyloid plaque drawn on the top. Esta es una placa de amyloide. One drug is an antibody that binds to the amyloid plaques to remove it out of the brain. Una de las drogas es un anticuerpo monoclonal que se junta con la proteína, esto, para como limpiar el cerebro de esta placa. The second drug is an antibody that binds to the amyloid beta before it turns into a plaque. Y la segunda droga es también es un anticuerpo monoclonal que se busca el amyloide que antes de poner a placas, o sea, ya los líquidos del cuerpo. The third drug blocks the amyloid beta from being made in the brain. El tercer drug bloquea la proteína amyloide que se lo haga, o sea, no permita que se lo haga la proteína. People with the mutation make too much of the sticky form of amyloid beta. Las personas con las mutaciones, el cuerpo de ellos producen demasiado de esta forma de proteína amyloide que es muy pegajoso en el corazón. All mutations around the world increase the sticky form of the amyloid beta. En todas las mutaciones del mundo, como hay varias que hemos escuchado, aumenta la calidad de este tipo de amyloide en el cerebro. These drugs are designed to try to block the sticky forms of amyloid beta from doing damage in the form of amyloid plaques. Entonces, esas drogas, el propósito es bloquear que este amyloide haga daño al cerebro en forma de placas. The reason that we started with more than one drug and now we're doing three drugs is because we don't know how effective each drug will be. La razón por la cual hemos empezado con tres drogas y, bueno, dos y ahora con el tercero, es que no sabemos aún qué tan eficaz están esas drogas en bloquear el de proteína. By testing three different drugs, we increase the chance of finding drugs which can be highly effective. Entonces, por usar o probar tres drogas, aumentamos el chance o la probabilidad de encontrar uno que va a funcionar. Esto demuestra las personas que han entrado al ensayo clínico a las primeras dos drogas. Los que no tienen la mutación están en el grupo de placebo. Pero hacen todo lo demás igual a los otros participantes en el ensayo. Así que una persona puede participar en el ensayo sin saber su estatus personal de la mutación. No tiene que saber si usted es portador o no de la mutación. Si un individuo tiene la mutación, tiene un 75% de la mutación de estar en el medicamento activo. Entonces, voy a explicar algo que no está aquí. Nosotros no, es doble ciego en el estudio. Entonces, ustedes no saben y nosotros no saben quién es el placebo o el medicina activa. Y lo hacemos de esa forma. Ustedes, cuando ya están probados de estar adentro, se toman sangre. Y en un lado, por el plano, alguien que no tiene nada que ver con el resto del estudio, ellos sí analizan la sangre y saben si una persona es portadora o no. Entonces, de esa manera, ellos pueden, por medio de una camiseta, a la tiada, a la tiada, se puede, bueno, se exigna si va a ser en placebo o si va a estar en la droga activa. Si ustedes, como dijo el doctor, si no tienen la mutación, si esa prueba revela que no tienen la mutación, siempre va a estar en placebo. O sea, no va a tener ningún medicamento activo. Hace todas las cosas iguales a los otros, pero no tienen la medicina actual. Si en esta prueba se encuentran, si usted es el portador de esa mutación, entonces ahora tiene 75% de chance de estar en medicamento o 25% de probabilidad de estar en el placebo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que comparar personas con mutaciones que están en la droga y los que no están en la droga para ver si es una de casa. Entonces, esa es la cosa. Uno puede tener la mutación, pero estar en placebo. Pero es de 25% de chance de eso, de va a ser en placebo. Hay preguntas sobre eso, porque no sé si me he explicado bien. ¿Qué es realmente un descubrimiento que se hizo en un momento de otra? El estudio de DUNN es un estudio de personas más grandes que no tienen la mutación. Y se han seguido por su vida toda. Y eso es ledo por David Bennett. The study is designed to see what risk factors lead to Alzheimer's disease. Entonces, hay un estudio, para los que no se dan cuenta, de monjas en un convento, pero eso es, no son con familias, con mutaciones, sino es otra forma de Alzheimer's, de un comienzo de cardio. Y es para poder, son unas monjas que están en ese estudio por toda su vida, y hacen pruebas así cada año o cada cuanto. Y después, para poder ver qué son los riesgos, actores de riesgo, va a salir. Pero no es igual a esta población que nosotros acá estamos estudiando. Bueno, lo que pasa es que se supone que tenía la enfermedad de Alzheimer's, la persona que le hicieron el estudio, pero nunca presentó ningún síntoma. Ah, ya. Seguimos a la gente que tiene amyloid y no tiene Alzheimer's. En la gente que tiene amyloid y no tiene Alzheimer's, recient estudios han demostrado que si usted tiene amyloid, el riesgo de Alzheimer's va a subir. Así que por 7 años, si usted tiene amyloid en el cerebro, 7 años después, 10 años después, you get Alzheimer's disease. So the people who died early, who had the amyloid, and didn't have Alzheimer's, they would probably get it if they lived another 5 to 10 years. Bueno, esa es una buena pregunta, porque en este caso, al final de las vidas de las monjas, se donaban sus cerebros, y se encontraba que algunos tenían amyloide, pero no tenían síntomas de anexio alzheimer en su vida. Y la pregunta de la señora era, ¿y cómo es? El doctor responde que en algunos casos es cierto que ahora se concuerda con los investigadores que uno puede tener amyloide en la gente mayor en su cerebro, y después de 7 a 10 años, después de la deposición de amyloide, estas personas pueden desarrollar o van a desarrollar Alzheimer's. Lo que pasa es que esas personas, esas monjas, quizás se fallecieran antes. Entonces, no tenían Alzheimer's, porque no iban a tener Alzheimer's. Pero no venían a los rayos adecuados para tenerlo. Bueno, se suponía que esa persona ya era mayor de los 90 y tantos años. Sí, lo que pasa es que el proceso con el amyloide está en el cerebro. Puede estar allá 7 años o unos años antes de la síntoma. O sea, los síntomas aparecen después. Entonces, si ella murió, ya con la ansia, pero ya con esta acumulación, podría ser en la quinta año o algo así que ella tenía, el proceso estaba. Pero es que no había suficiente para causar daños así, evidentes quizás, en su función. Pero lo que dice el doctor es que si hubiera vivido más tiempo, de por sí, hubiera vivido síntomas. ¿Hay otras preguntas sobre el estudio? Sobre eso, mi hermano tiene Alzheimer's. Bueno, varios de mis hermanos. Por la edad que tengo yo, se supone que ya no los tres yo no soy propuesta para que me lo tengan. Pero, digo, yo quisiera si puedo ayudar en algo para algún estudio. Si alguien puede participar en el estudio, si están dentro del rango de 15 años antes a 10 años después, or the expected age of onset. So, if in your family it's 45 years old, then someone can join from 30 years old to 55 years old. Entonces, es un buen punto. Nosotros, hay un rango de participación. Nosotros analizamos con ustedes, ¿verdad? ¿En qué edad empezó con síntomas el papá o mamá afectado? Y debido a eso, bueno, viendo esto, si su mamá empezó, digamos, a las 45 con los síntomas, 45 años de edad, entonces una persona que tiene 30 o más, hasta 45, se puede participar. Una persona que tiene, si es de por la misma persona, tiene 54, puede participar. O sea, si tiene que ser en un rango de 15 años, dentro de 15 años menores, de cuando empezó su mamá o papá, o 10 años mayor. Tengo 55. 55. ¿Y cuándo empezó con síntomas su mamá o papá? No, bueno, mi mamá ya falleció a los 60 años. ¿A los 60 años? Pero duró como 9 años. ¿Cuándo empezó con síntomas? ¿Qué edad, más o menos? Pues como 40. ¿40? O no, sí, más o menos. Ah, entonces no. Entonces ellos podrían. No, pero tengo hermanos. ¿Sus hermanos que están en ese rango de edad? De los, a los 37 años, ya se los ya no explicaron. ¿A los cuántos? A los 37. 37. Sí, sí. Ellos podrían. O sea, nosotros decíamos que cada familia es distinto, como habíamos contado. Cada familia tiene una edad distinta a veces de que cuando empiezan a síntomas. Si uno es muy joven, entonces no en ese momento. O sea, si una persona, por ejemplo, si su mamá es 45, uno a los 20 años, no podría todavía. Tendría que tener por lo menos 30, porque son 15 años antes. Y la persona al otro lado, ¿verdad? Si uno es 45, hace 55. Pero si uno tiene 60, ya no se puede ganar este estudio. Entonces, yo no podría. No, usted no podría. Sí. Pero gracias por querer. ¿Cuál es el pronóstico de la eficacia de los dos medicamentos? Si se salga un pronóstico de qué tan eficiente va a ser el medicamento, qué tan exitoso. ¿Por qué tan eficiente va a ser el medicamento? ¿Qué tan eficiente va a ser el medicamento? en either removing the ameloid or binding the soluble ameloid beta. We will check that at the end of this year and if they look good, they will continue. The third drug which is now enrolling in gluten is called a beta-seater taste inhibitor. It blocks the production of ameloid beta. We think that medicine will block the production by about 90%. It will turn off 90% of the ameloid beta. These are very powerful drugs because they have a large biological effect on the brain. And so, because they have such a large effect, we have to carefully monitor people in the trial. We do this with blood tests and cerebrospinal fluid, a spinal tap, and brain scans. The goal is to stop or reverse the Alzheimer's pathology. Because we're treating earlier in the disease, the trial has to be long in duration, four years or longer. So, people who come into the trial, and Rosie will tell us more about this, but they come into the trial, they get enrolled, they have all the tests done, and then take the medications for four to six years. They come to the research center once a year, and then we do frequent checks where we can go to the person's home to do the checks every month. Y hacemos visitas a domicilio para hacer una evaluación en cada mes. So, the participant has a choice. They can have once a year at the center, or they can come into the center every month, or we can go to the house every month. At the end of the trial, if the drug works, if it blocks the Alzheimer's pathology, and if it helps the thinking, the memory, prevent memory loss, then the drug can be approved so doctors can prescribe it for all families and all patients. If it works, if it works at the end of the trial, if it works at the end of the trial, and if it does what we expect to do, and that it has the symptoms, or reverse the symptoms, then we will apply it for a form of where it would be available to the doctors to make sure to make sure to make sure to all families in the world for that medicament for the Alzheimer's. This is very important. It's called a Phase 3 trial, and we have to do the trial in order to prove that these drugs work, but once this is proven, then the drug can become available for other people who are at risk outside of the trial. At the end of the trial, after four to six years, the people who are in the trial, if the drug works, can stay on the drug until it's approved. After four to six years, when they finish the phase of the trial, the test of the clinical trial, the people who are in the trial who are in the trial, they can always be in the medicament until they are in the trial, because it's a process that sometimes is a little bit long, and after they demonstrate that SMK has to do with regulation and all that, and when they are in the trial, but until the drug is approved, we can't give the drug to anybody else outside of the trial. until it's approved, we can't give it to anybody else who is in the trial. So it's not able to share the medicament of the cancer. One of the secondary effects from the previous drug. Previous drug. Of these drugs or any drug? Yeah, from these drugs. From these drugs. The first drug has almost no secondary effects consistently in the population. Gantanerothin has a small amount of what's called amyloid-related imaging abnormality. It's a change that occurs on the brain scan. Most people don't notice it, but we think that it can, if it's too severe, it can cause swelling in the brain. It can cause worsening damage. In the trial, in the first drug, there was no other drugs. In the second drug, there were very few cases, but it's a process where you can see more images and not more people, but it can increase or increase in the brain. The dose is being controlled very tightly, so in the trials, there's been very little side effects so far. The third drug is a pill, it's an oral medication, and it doesn't have the same, it has a different risk. An oral medication could, there's no, it could cause a reaction to the body with the pill, but today, we just started the drug. The first person is taking the beta secretase inhibitor this week in St. Louis. Yesterday. It's the number one. There's maybe three or four hundred people who've had the drug before in the beta secretase in the group. There's a very large trial called Early, that's using the, in fact, all three of these drugs are also being used for the late onset form of Alzheimer's disease. And the three are all in other phase three trials. Entonces, all those three drugs are used in other pruebas, in clinical trials, in the older population in the older population. Entonces, all those three drugs are used in this space, three, I will finish with four or five more slides and then we can have more discussion. this is showing that it is possible to stop a disease that is early onset and aggressive. This young woman comes from a family where half of her family members die of heart attacks and strokes in their 30s, 40s, and 50s. You can see on the left, those are her ankles where the cholesterol is depositing in the skin. The doctors gave her a medicine that blocks the production of cholesterol. A few months later, the cholesterol deposits melted away. Now her family and families like her don't die in their 30s, 40s, and 50s. They live to their 70s and 80s. So if we can block the amyloid beta clats in the middle before they become severe and degrade we think we can slow down or stop Alzheimer's disease in families with these mutations. Así que si nosotros podemos lograr bloquear el amyloide en las familias como en el medio podemos dar una cura o dar un tratamiento a las personas con Alzheimer. Algo en recasco. The computer simulation showed that depending on how effective a drug is it can delay all survivors by 5, 15, or more than 30 years. Este gráfico demuestra que dependiendo la eficaz eficacidad de una droga se puede prolongar detener la enfermedad a 5, a 10 o quizás 30 años. And so just to summarize the entire field of Alzheimer's research has grown very rapidly to be able to do this over the past few decades. Todo el campo de Alzheimer's, de investigación Alzheimer's, ha crecido mucho, mucho en los últimos 30 años para poder enfrentar este reto. Alzheimer's has always been with people throughout history. Siempre hemos tenido Alzheimer's desde los principios de los humanos. In 1906, Dr. Alzheimer described the changes in the brain. En 1906, el Dr. Alzheimer escribió los cambios en el cerebro. In 1991, the first family mutation was found, discovered. En 1991, la primera mutación fue descubriendo en nuestra familia. In 2000, the first drugs began to be developed against the Amway-Veta from those mutations. En 2000, fue la primera droga que se habían desarrollado contra los amaloides en el Alzheimer. An opposite mutation in 2012 was discovered that lowers amyloid beta and protects people against Alzheimer's. En 2012, había otra mutación descubriendo a una de las familias que proteja el cerebro de Alzheimer. En 2012, the DIAM-2 launched the first prevention trial to try to prevent Alzheimer's in families and in mutations. En 2012, también, nosotros empezamos a las pruebas para ver si podemos evaluar los problemas. En 2014, late-onset Alzheimer's prevention trials were launched to try to prevent Alzheimer's from people with amyloid plaques. En 2014, estos estudios compensaron en las personas mayores de edad para ver si podían amenizar drogas para las placas de amyloid. Y ahora, en 2017, estamos usando oral secretase inhibitors in people with mutations to block the amyloid beta that has increased from the mutation. Y ahora, en 2017, estamos usando algo oral, una píldora, para ver si podemos bloquear la producción de amyloid. So you can see the rapid acceleration in the scientific and medical development of trying to develop therapies for Alzheimer's. in 1906, hasta 91, casi no hubo nada. Y ahora, estamos acelerando mucho proceso de descubrimiento. It takes a worldwide effort to try to do this. Many researchers, families, drug companies, government regulators are working together to offer the trial in these and other places. Entonces, ustedes ocupan mucho esfuerzo global para poder levantar este tipo de estudio en todo el mundo. And so, I want to end by thanking you all for taking out the time to come to this meeting and to talk with us about what your interests are and how you would like to see trials be brought here. I have one next question which is of the people here, the family members here, how many family members do you know who may be interested in trials? I'd like to see the participation in Mexico and I'd like to conclude with a question to you. How many people believe in in their families that could want to participate in that field? You see a show of hands, one, two, five, and so do number one. How many people in their families think they'd like to participate? One, one. There are many families, two, okay. One, At least keep your hands up, we're counting. Yes, thanks. Ten? Yes, eight. Yes, 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 Okay. Ah, so maybe, maybe, you know, if I were 30, you know, 30, 30, so you all know of 30 people who may be interested in the clinical trials within your families. En sus familias como una, calculamos unas 30, 35 personas que podrían ser interesadas en algunas acá. Y es, 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 es un importante saber. Realmente es un proceso, verdad, es, que ustedes cuando ya se deciden de presentarse van a explicar todo, ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas y si, si por alguna razón no quieren estar viendo, verdad, lo importante para nosotros es saber cuántas personas están interesadas y después y después se pueden tomar toda la información y evaluarlo y decidir, verdad, entonces eso es importante saberlo. Do you have any questions or things that you want to tell us? ¿Hay preguntas o cosas que nos quieren decir? Mi esposa tiene seis años con los síntomas, él sería también un buen candidato? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? It depends on his current clinical state. The trial helps people who have no symptoms, very mild symptoms, or mild dementia. From minus 15 to 12 10. Entonces, dice el doctor que depende de cómo está funcionando. Entonces, una persona en este ensayo se entra sin síntomas o síntomas de edes a moderados. Entonces, depende de la persona en qué tarde están. Esos medicamentos se han probado y no realmente funcionan las personas que están muy avanzadas. Entonces, en el ensayo estamos ya preveniendo o ya con personas con un síntomas y un poco de demencia ya. Pero ya son avanzados y no sean parece que es un escape para ayudarles. Estas drogas ser más efectivos en un ¿Qué es? Sí. Yo tengo dos niños que son menores de edad. Tengo dos niños que son de edad, una de seis, no, de 12 y un niño de seis. Ellos, obviamente, por lo que ya nos comentaron, pues, hay un riesgo del 50% que pueda ser probable, pero ellos por la edad, ¿están aptos para someterse o hay que llegar a una edad por lo legal? Por el tiempo voy a contestar yo porque yo conozco, yo sé esa es la perfecta respuesta. Para estar en este ensayo tienen que tener más que 18 años, no solo pueden decir si es solo en riesgo, pero ya si están en riesgo, pero no pueden en este momento, en niños o en personas menos de 18. Entonces, por lo general, las edades son, nosotros tenemos unos en sus 20, 21, 22, algunos en 19, 20, hasta 50, 60, 60 años de edad, a veces 65, dependiendo de la familia, ¿cuándo empiezan los síntomas? Tenemos dos sobrinos, uno tiene 16, 18, 20 años. Lo más que uno no vive aquí, vive en Estados Unidos y el otro es, tenemos la oportunidad de platicar con él. Ellos sí serían buenos candidatos porque son hijos de padres que tuvieron. Sí, entonces, eso es una excelente pregunta. Tenemos, deben hablar conmigo para ver dónde están en Estados Unidos. En este, yo sé que muchos familiares también ustedes tienen en Estados Unidos y nosotros tenemos varios sitios, como 10, 12 sitios en Estados Unidos y algunos en español, o sea, se pueden probar en español. Todo depende si ellos, cuando empezó su papá con síntomas, a qué edad, y después. A los 37. A los 47. A los 22 años se pueden, eso sería hacer de 20, no, pero de 23, sí. Ah, ok. Entonces, ¿podría yo darle los datos? Sí, sí, sí. Para lo hablamos después. Ok, ahorita me hacen. Sí, sí. Gracias. ¿Qué sugerencias podría dar a los familiares directos que tienen la mutación del gen para prevención? So, there's no definitive evidence of how we can slow or stop Alzheimer's disease, yet. There's no disease modifying treatment or intervention that we have yet. These trials are designed to try to find those treatments. But we think it's important for people to live healthy lives. And that includes regular exercise, especially aerobic exercise where the heart rate gets up and you're breathing heavy during exercise. Two, eating well. So we say heart healthy, brain healthy. So eating green meats, vegetables, fruits. Stay away from McDonald's. Three, mental activity. Stay mentally active and socially engaged. So don't sit at home and watch TV all day. Go out with friends, read, explore things outside the house or with family. Getting together with family is a good way to do this. Okay. Y eso es mi ejercicio mental para recordar lo que dijo. No, entonces, lo que dijo el doctor es que no hay evidencia todavía de algo que puede prevenir, ¿verdad? Sí. Por eso estamos haciendo esas pruebas. Pero, hay un buen, grande cosa, ¿verdad? Un gran perro. Hay cosas que se pueden hacer para ayudarle a vivir mejor. Ejercicio, cuando están sudando, aeróbico, ¿verdad? Eso ayuda al cerebro. Comer bien, como dijo, no metamos, pero metamos, cosas así, grasosas, mejor, no, verduras, frutas, carnes, sin mucho grasa, pescado, cosas así. Hay mucha educación, la educación ahora sobre lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. Así que, nueces, ustedes aquí tienen, pues, van de frutas y comen bastante bien aquí. Y, y también no aislarse. No deben estar en su casa, viendo tele nada más. Hay que ser social, hay que salir, hay que disfrutar la vida, tener amigos y amistades. Eso es lo que a veces pueden ayudar a uno a vivir bien, de todas maneras, ¿verdad? Mientras estamos viviendo, vivir así. Pero también puede tener algún aspecto, no sabemos realmente cuánto, en la trayectoria de la edad general. Si tienen más preguntas, nos pueden alcanzar después. Vamos a estar aquí, podemos platicar. Se deben realmente practicar conmigo, inscribirse en el registro, porque estamos haciendo comida y tenemos comida. también. So, necesitamos comer, pero también necesitamos parar por ahora. Parar, 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 gracias, por ahora. Vamos a ver, espero que vamos a regresar después, pero si vamos a hablar, es posible que alguien necesita ir, pero comida primero. está bien. está bien. Por su interés y su paciencia, tengo el honor de presente un invitado especial que viaje desde Los Ángeles para compartir sus historias. Rosemary Navarro, quien es de Guadalajara, abrilamente, he conocido Rosemary desde 1999, cuando he entrado a su madre, Rosa, a la clínica en urología de la Universidad de California, en Uruguay, con problemas con su pensamiento. desde entonces, Rosemary ha participado en vuestras estudios de Alzheimer y en el DIAN, y ahora en el DIAN PU. Con mucho gusto, mi grupo Rosemary. Buenas tardes, gracias, bienvenidos, y gracias a todos por venir a este evento tan importante. También quiero darles a todos los doctores, a todos los dirigentes que quieran hacer esto, que estemos todos aquí. Entonces, como me ha dicho el doctor Raymond, nos conocimos el día que le llevé a mi mamá al centro de biología, la razón que le llevé es que cuando vamos atrás un poquito, me estaba viviendo a la cara de mis 15 a casi hasta 22 años y mi hermano estaba hablando con mi mamá y mi hermanito, entonces, llevo el punto que un día me llamó y me dice algo está pasando con mi mamá, no sé qué tiene, está perdiendo trabajado todos, está como un poco huida, entonces, dijo que ya no puede pagar la ley, y pues, déjate la mano, y dije, no, pues, espérate, y que mejor lo regreso a Estados Unidos y a ver qué podemos hacer para ver qué podemos hacer. Entonces, ya regresé a Guadalajara, a Estados Unidos, a California, y ya mi mamá diferente, yo le he ido visitarla dos años antes a través de la para que conociera mejor y estaba bien, todo bien, normal, feliz, entonces, ya con el ser dos años después, ya era una cosa diferente, llegué y la saludé, todo bien, me preguntó, ¿cómo estás? ¿qué va bien? ¿cómo está mi mamá? ¿mis hermanos? todo bien, al poco rato me voy a preguntar lo mismo, y me dice, ok, algo está mal, y dije, estaba como, no se arregló bien, este, como la ropa media como usada, y dice, algo está mal, entonces le pregunté a mi hermano, dice, ya la llevó el doctor, ¿a qué la padecen? y me dice, no, no tengo tiempo, bueno, y ahí se lo que diga, y después, pues, que es un doctor que la quiera, y ya me refirió a un neurólogo que le necesito para que la madre, ¿no? y cuando trae su oficina, es que fue común, me recuerdo la fecha, fue agosto, en 1999, y le platiqué de la historia de la familia que mi abuelito, para descansar, también tuvo la enfermedad de Alzheimer, sino yo, a temprana edad, me parece que como a los 49 años, y resulta que también yo no tuvo la enfermedad, y estaba en la familia, entonces, es la genética, aunque tenemos, viene siendo la genética genencial en uno, entonces, ya cuando llevé a mi mamá con el doctor, estaba como, no diría como sorprendido, pero como que nunca había vivido un caso así de ese tema, de ella tener 42 años salarios, entonces, este, entonces, ya se hizo un interés a la doctora Romén, referente a su caso, este, también me recició una medicina para darle, y esta medicina no fue muy efectiva para ella, se hizo muy agresiva, entonces, llegó al punto de que, al mismo de, pasó el tiempo, delante de él, mi hermano, también participó en cuidarla, la más cargada conmigo, pero, ya llegó el momento de que, ya no podía, este, comer sola, le daba de comer, de ir al baño, ya sacaba pañales, bañarla, etc., este, y llegó al punto de que ya no podía hablar, entonces, tenía algún dolor, como algo pasaba como no sabía qué hacer. Llegó el momento de que pasaba como que desangos, y, y, íbamos a un centro de liquidación de productos, entonces, este, ahora, ya no podía gananciarse ella, este, la del doctor me dijo, pues, le voy al hospital, puede que le haya dado un, un apoyo, no sabíamos qué es lo que había pasado, entonces, lo que pasa es que, le he ido al hospital, ya la dejaron, la dejaron la noche y, ya me dijeron, que, ya he hecho un buen trabajo con ella, pero, ah, ocupamos a intentar que yo, y yo la puedo hablar, entonces, decidimos que, ah, llevarnos un lugar donde la pueden cuidar con más cuidado, lo bueno que, conseguí un lugar donde la pueden cuidar, y muy bien cuidada, ah, íbamos a visitar lo más que podíamos, este, y, y luego, ocho años, ah, y, lamentablemente, con la enfermedad, pues, como el cerebro controla todo lo que es el cuerpo, llega al punto de que, ah, el cerebro ya no piensa, y ya no podía comer, y, sencillamente, pues, ah, murió, el, el 16 de enero, de 2009, lo bueno que estuvimos, a ser y a su lado, cuando todo pasó, pero, siempre va a durar la muerte de una madre, ¿verdad? entonces, este, yo me involucré, mucho, con el doctor Rimmel, ah, en el 2002, me hice, el, el examen genético, ah, porque, porque, obviamente, mamá soltera, y los niños, pues, no tienen que saber, que, que, planes tiene uno que hacer para el futuro, entonces, me hice el examen genético, lamentablemente, pues, salí positiva, y, este, pues, una, un, 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 un día rey, ah, que lo venía, pues, dije, tengo que echarle ganas de hacer adelante, hacer lo que podemos hacer, este, como había mencionado el doctor, ah, ah, Béllene, también, que, hay que ser activos, tener la mente activa, ejercicio, lo que uno pueda, comer saludable, etc., para entender, convivir con gente, siempre no está arreglado, está solo, porque puede caer una depresión y yo dije, no, esto no va a pasar para mí, no voy a dormir, tenemos que salir adelante, tenemos que ir, y este, y empezamos con el, empecé con el tratamiento de Diane, con Dr. Ringman, por varios años, se me hace que fueron como, empezamos, me parece que en el 2008, y me llevo la oportunidad de participar en este, una de las drogas de Diane y yo, ya tengo dos años y medio con el tratamiento, este, y eso es una de las personas que sí siento un afecto secundario, que parece que, por lo que me han dicho, soy la única, pero, este, el único, efecto secundario que tengo es que, me agota mucho, este, me dan el medicamento, a una primera va a mi casa, me administro las drogas por entregar el área, y, normalmente, lo discúlpido que vengan un sábado a la mañana, porque, ya, después de que me da el efecto, el medicamento, este, me quedo muy cansada, ya me he puesto, ya me he puesto, ya me he puesto, por unos dos días, ya para los meses, pues tengo que ir a trabajar, entonces, ya no les podía trabajar, me he cansado, pero, ya, este, y se me quita el cansancio, no es el único, efecto secundario que tengo, pero, estoy, este, emocionada, de que, va a haber la tercera, dice, de este medicamento, y, y espero que, pues sea afectivo, por lo tanto, no he tenido ninguna caída, ninguna pérdida de memoria, por lo tanto, estoy bien, este, pero, si recomiendo, si ustedes están interesados en este programa, háganlo, vale la pena, ya, si no quieren saber su, su genética, obviamente, es opción de ustedes, mucha gente no quiere saber, porque, dicen, pues no hay cura, ni nada, pero, pues, hay que cerrarlo, ¿verdad?, entonces, este, les agradezco mucho, y, escuchando mi historia, este, y, si tienen alguna pregunta, así que me pongan a llorar, háganme la pregunta, ¿alguna pregunta?, ¿alguien?, dígame, yo nací en Estados Unidos, pero toda mi familia es aquí de Guadalajara, mi mamá nací en Guadalajara, primero voy a estar aquí de Guadalajara, primero voy a estar, mi abuelito, él aquí de Guadalajara, sí, por eso, este, que me hagan invitado de aquí para compartir con ustedes y escuchar sus preguntas y sus historias. Y unas fotografías que sometí para que vieran este referente de mi familia. Este fue mi mamá, yo de chiquita, como 13 años, y mi hermano, al lado derecho de mi bisabuelita, con mi hija, tenía como un año, no diez, tenía como nueve meses. Y en nuestra familia, mi mamá fue la mayoría de sus hermanos, mi mamá tocó una enfermedad, en medio de la foto que está ahí, es mi tía Irma, que va a descansar, se murió, ella también a los 54 años, mi mamá falleció a los 52 años. A la derecha, es mi prima, Verónica, que ella tiene aproximadamente, tiene 45, 46 años, ella también empezó con la primera edad, ella padece de Alzheimer también, tiene un gran marido que la cuida con todo su amor, y abajo, la foto de abajo de mi mamá, y con las penas empezó con su cita. Al lado izquierdo, es la foto de otro hermano, de mi mamá, mi tía Chava, que viene siendo el marido ahí, y al lado izquierdo, y a veces, que los acompaña aquí también, con su hija, al hombre, este, él también padeció de las zonas, entonces, el papá de mi mamá, mi tía Irma, mi tía Chava, y mi primavera, por lo tanto, y pues, yo que cargo de la genética. Esta es mi mamá, en la foto, cuando estaba más joven, muy bonita. Y yo, en la izquierda, con mi hija, en su quinceñera, en medio, cuando estaba más chiquito, y a la derecha, también. Ahí está, ya, yo y mis socios. Mi hija, con la verdad, es una oración de preparatoria, en medio, es uno de mis hermanos y mi hermana, de lado de mi papá, de lado de mi señor. Y a la derecha, está, por mi pareja, que es un gran amor, y me ama con todos los corazones, igualmente, besos. Aquí tengo aquí, pues, una tía, que no pudo participar hoy, al venir, ya, a ti. Y al lado derecho, es uno de los mejores alumnos, que me ha apoyado también, se llama Gabriel, y con su hija. Bueno, esta es la buena, y arriba los chicas. Esa es la madre negra, se hace que salga una, porque más recién. Daría más fotos, pero, no las podría subir, pero, este, me gusta, me da mucho gusto compartir mi historia, pone que es triste, pero es la realidad. Y, de verdad, los, 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 los quiero dar las gracias, por venir, y compartir su, también sus historias, también que ver con el personal, si este, está pasando por lo mismo, y, y, de veras, busco los recursos aquí, con nuestros doctores, para que puedan participar en los estudios, por lo menos, hacer algo, no sé nada. Muchas gracias. Para finalizar este ciclo de conferencias, solicitamos la presencia del Dr. Francisco Lopera. Francisco Javier Lopera es médico cirujano, neurólogo clínico, profesor titular en Neurología del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antóquia, fundador y profesor de la sección de Investigaciones Psicológicas, hoy Departamento de Psicología de la Universidad de Antóquia. Desde 1990, dirige el Grupo de Investigaciones y Neurociencias de dicha universidad. Participa en varios proyectos colaborativos internacionales con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, Universidad de Hamburgo, entre otras. Ha sido autórico votado en más de 150 publicaciones y en revistas científicas nacionales e internacionales sobre aspectos clínicos y neurológicos, neuropsicológicos, neurogenéticos y moleculares de trastornos neurodegenerativos, como las enfermedades de Alzheimer o Parkinson, por mencionar. Y sobre estos trastornos de neurodesarrollo, como déficit de atención con hiperactividad. Ha presentado numerosas ponencias en congresos nacionales e internacionales y es autor, como lo hemos mencionado, de varios libros y capítulos. En esta ocasión, nos acompañan con el tema titulado Nuestra experiencia con las familias y la investigación en Colombia. Lo recibimos con un cuarto abrazo. Bueno, primero, muchas gracias a los médicos conmovedores del testimonio que nos ha dado y que nos permite cumplir el tramo de esta enfermedad. Y deseamos que toda la investigación que se está haciendo le permita dar oportunidades de tratamiento para frenar que no se despierte la enfermedad en ella, ya que esa veía es positiva para un gen que la produce. Y también muchas gracias a todos ustedes por venir a este encuentro y soportar tanto tiempo de conferencias. Voy a hablarles de la experiencia en Colombia. En Colombia pasa algo muy similar a lo que tienen ustedes en Guadalajara y aquí en México. Tenemos también familias con Alzheimer genérico producido por una mutación. La enfermedad de Alzheimer tiene dos tipos de genética. La genética simple, que está aquí al lado izquierdo, hay tres genes, el de la presidilina 1, presidilina 2 y proteína precursora de admiroide. Esos tres genes, cuando tienen errores o mutaciones, causan la enfermedad. Y eso se llama genética simple por la siguiente razón. Si usted hereda, la mutación le va a dar la enfermedad. Al que hereda necesariamente es una enfermedad si vive lo suficiente. Y al lado derecho está la genética compleja. La genética compleja. La genética compleja significa que hay una cantidad de genes que producen susceptibilidad, pero ninguno de ellos es capaz de producir por sí solo la enfermedad. Es decir, que hay que generar varias características genéticas para tener una motor de susceptibilidad de sufrir la enfermedad. Pues en Colombia tenemos unas familias con una forma de genética simple, así como la que hay acá, en Antioquia. Y aquí en Antioquia, todas estas regiones están afectadas por esta mutación E280A, que la llamamos la mutación falsa. Y la primera familia se identificó en el año 1984. Era un señor que me llevaron a la consulta porque había perdido la memoria. Tenía 45 años. Ya no podía trabajar. Y pues lo que me llamó la atención era que era muy joven. Una persona demasiado joven, de 47 años, y desde los 45 venía perdiendo la memoria hasta un punto de que ya no podía trabajar. Pero también me llamó mucho la atención que su padre había tenido una enfermedad, su abuelo y varios tiros. Esa fue la primera familia identifica. Y posteriormente, esa misma historia se fue presentando en personas de otras regiones. Por ejemplo, esta familia de Agostura, C2, de Agostura, era la misma historia. Y lo mismo de llamar, y así sucesivamente, hemos identificado hasta el día de hoy 25 familias. 25 familias con esta forma de Alzheimer genético. Este es uno, uno de ya normal, muchacho que vendría chance, lo tenía. Consultó porque había tenido que suspender su trabajo, debido a que no sabía devolver, o se le olvidaba devolver, o lo engañaban en el dinero. Le pedí que me trajera dibujo, que él había hecho cuando estaba en la chillerato. Este dibujo lo hizo en la escuela, en el colegio. Y le dije, bueno, pues repítame ese dibujo. Y ahora ya era incapaz de repetir el dibujo. Él era una persona que le encantaba dibujar. Y había perdido la habilidad para dibujar. La enfermedad empieza con pérdida de la memoria, y después aparece apraxia, que es un trastorno del saber hacer. Y él había perdido la habilidad para saber hacer dibujos. Y ya no era capaz de repetir los dibujos que él mismo había hecho años atrás. Miren acá, por ejemplo, estos dibujos. Dibujaba bien y ya había perdido completamente la habilidad para dibujar. Ya con esto, supimos que tenía la enfermedad y empezamos a estudiar su familia. En la década del 90, tuvimos la fortuna de encontrarnos con el doctor Jai Kosi, un profesor de Neurología de la Universidad de Gaza. Él fue a Bogotá a dar una conferencia sobre enfermedad de Alzheimer. Se enteró de que teníamos unas familias en Antioquia y pidió que lo llevaran a Antioquia. Y entonces se contactó con nosotros y nos ofreció colaboración para estudiar a estas familias. Esta es una reunión en Yarumar con las familias. Es una reunión muy parecida a esta que tenemos acá, con las familias afectadas en Yarumar, en un pueblo de Antioquia. Y con el doctor Jai Kosi estuvimos investigando y buscando un gen en presidilina. Perdón, en esa época todavía no se conocían los tres genes que causan enfermedad de Alzheimer. Sino que se conocía solamente el gen de la proteína pretensora de Antioquia. Entonces estuvimos buscando, en ese gen no se encontró nada. Y pues a partir de eso, le dice el doctor que tenemos que buscar otros investigadores. Y me propuso que nos pusiéramos en contacto con la doctora Allison Bowen y el doctor John Norris. Los profesores son los mentores, los profesores del doctor Randy y el doctor en la Universidad de Washington. Y con ellos empezamos a trabajar esta familia para aclarar la causa de la enfermedad. Y rápidamente, en el año 1995, se encontró la mutación Paisa responsable de la enfermedad de las familias de Colombia. En la colaboración con la Universidad de Washington. Fíjense que en esa época todavía tenía mi pelo negro. Ya llevamos 30 años de trabajo estudiando estas familias y todavía no hemos podido encontrar la solución. Estas fueron las primeras familias, las primeras 5 familias que vinculamos al estudio, con la Universidad de Washington. Miren, esta familia tan grande, de angustura, todas las bonitas negras significan personas de esa familia que o habían vuelto con la enfermedad o que la tenían en el momento en que nosotros estudiamos. Y los síntomas, todos tenían, todos los que enfermaban les daban enfermedad de memoria, la mayoría les daban también trastornos de comportamiento, la mayoría tenían problemas de lenguaje, el 81%, el 79% de síntomas de depresión, muchos tenían dolor de cabeza, problemas de la marcha. No vimos lo que estoy viendo hoy acá, que me han contado algunos de ustedes, que aquí les empieza con problemas de la marcha, muy cercano al momento que empiezan con problemas de la memoria. Es un poco diferente a la enfermedad acá. Les voy a mostrar aquí un ejemplo. Esta es una figura que nosotros usamos mucho para evaluar a los pacientes. Les decimos que pinte ese dibujo abajo. Esta persona a los 38 años ya había empezado la enfermedad, pues el dibujo lo hace bastante deficiente. Pero mire a los 43, incluso repite esta parte del dibujo, la repite acá, como que olvida que ya la dibujó. A los 45 ha disminuido la habilidad para hacer el dibujo. Luego a los 50 años, pues ya prácticamente hace muy poco del dibujo. Y a los 50 años solamente alcanza a hacer esta rayita. De tal manera que dicen ustedes cómo la persona va perdiendo la habilidad para dibujar. Esto es una pérdida de una habilidad propia de la enfermedad del síntoma. Estas son las 25 familias que hemos identificado en Antioquia. La primera fue la C1 y la que la fuimos numerando en ese otro. Colombia 1, Colombia 2, Colombia 3. Porque era para entrar a una colaboración internacional con la Universidad de Oasis. Entonces las numerábamos de esa manera. La última era la Bien de Costura. Y pues esos son los lugares de procedencia. Pero una cosa muy interesante es que empezamos a descubrir que esas familias eran emparentadas, unas con otras. Por ejemplo, descubrimos que la familia C1, C9 y C13 eran la misma familia. La familia C12, C5, 21, 7, 12 eran la misma familia. Y estas C13, C4, C5, C8, C8, C11 eran la misma familia. Y al final de cuentas, realmente parece que todas son una sola familia. Es decir, que hay un tronco común porque empezamos a investigar en partidas de batismo, en las iglesias, en las parroquias desenterrados. A veces las familias no nos podían dar más información. Y entonces, con el nombre del abuelo que falleció por la enfermedad, buscábamos un hombre en una parroquia y ahí descubríamos quiénes eran sus padres, quiénes eran sus hermanas y podíamos ampliar la generación mucho más. Y descubrimos que todos venían de esta pareja. Una pareja de 1745 que tuvo tres hijos. Descubrimos los nombres de esos tres hijos. Y de esta hija procedían estas familias. Este cuadrito de acá representa, C2, no representa un individuo, representa 1.500 personas de angostura, de una familia. 1.500 personas donde hay más de 70 enfermos. Y de esa familia, C2, surgió la C8 y otras. Y probablemente todas las familias vienen de ese tronco común, pero no hemos podido vincularlas todas al mismo tronco. Pero en todo caso es lo que se llama un efecto fundador. Alguien llevó el gen malo, lo sembró en Antioquia y se propagó. Debe ser algo muy parecido a lo que ocurrió en Alicia. Alguien trajo la mutación acá, la sembró y se propagó por la rilla. Hasta ahora hemos hecho un registro de esta población. ¿Un registro en qué consiste? Consiste en que evaluamos a todos los miembros de la familia. Estén enfermos o estén aliviados. Nosotros registramos a todos los mayores de 8 años. Todos los miembros de la familia mayores de 8 años. Y hasta el día de hoy hemos registrado 5.846. Todos tienen una evaluación médica, una evaluación neuropsicológica, de memoria, una evaluación neurológica y donan una muestra de sangre. Pues la mayoría donan una muestra de sangre. Solamente 35 no han querido donar una muestra de sangre. Y respetamos eso. De todas maneras los evaluamos. Y de esos 5.846 hay 1.192 positivos o portadores. De ellos hay 1.119 vivos. Algunos enfermos y los que no están enfermos van a enfermar en los próximos años. Afortunadamente hay 4.619 que no he dado la mutación. No la van a sufrir y no tendrán problemas sus hijos. Pero estos 1.119 están condenados a padecer enfermedad. La enfermedad de Alzheimer genética es muy parecida al Alzheimer tardío, a la demencia semil, tardía. La diferencia es que el tardío empieza tarde. En cambio, el genético empieza precoz. Pero todos tienen más o menos como el mismo, las mismas etapas. En el Alzheimer tardío primero hay una etapa que se llama deterioro cognitivo negro. en la que la persona pierde la memoria pero no tiene demencia. Sigue siendo autónomo. Y después viene la demencia cuando la persona pierde la autonomía. Y ya le requiere de un cuidador. Eso mismo pasa en el Alzheimer genético. Hay una etapa de deterioro cognitivo negro y después viene la demencia. Pero lo ocurre muy precozmente. Y es más agresiva la enfermedad que en el Alzheimer tardío. Tuvimos la oportunidad de invitar a 50 miedos de nuestras familias para viajar a Phyllis, Arizona, en Estados Unidos, para hacer un examen que se llama PET-AMILOID. Porque en Colombia no teníamos la posibilidad de hacer PET-AMILOID. Queríamos saber a qué edad empieza a depositarse la basura de amiloide en el cerebro. Y llevamos entonces 50 personas de Medellín a Phyllis para estos estudios. Y les hicimos allá el examen de amiloide. Y miren lo que encontramos. Nosotros llevamos 10 personas enfermas. Escogimos 10 enfermas. Pero que fueran enfermas leves. Entonces, 4 de ellos tenían demencia leve. Es decir, ya habían perdido la autonomía, pero tenían una demencia leve. Y 7 tenían solamente problemas de memoria. Pero eran autónomos, independientes, no requerían ningún cuidado. Entonces, llevamos 11 enfermos. Y miren, el color rojito, el color rojo y amarillo es la cantidad de amiloide que hay en el cerebro. Todos estaban llenos de esa basura. Llenos de amiloide. Aquí tenemos, en este grupo, 20 personas de esa familia, todos sanos, asintomáticos, sin ninguna queja de memoria. Y que afortunadamente no habían heredado el germán. Y todos ellos estaban limpios de amiloide. No había amiloide, no había ese color en la corteza. Algunos tienen un poco de color en la sustancia blanca. Pero eso es normal. Lo que uno busca es que no tenga el color ese en la sustancia gris. Y todos estaban limpios de amiloide. Y en el cuadrado, aquí dentro del cuadrado, están 19 portadores positivos para el gen de la presidina 1. Todos los mayores de 28 años, que son todos estos, positivos para el amiloide. Todos están llenos de amiloide. En cambio, los mayores de 28 años, limpios de amiloide. Entonces, con este estudio de 50 personas, fue muy importante para nosotros. Porque aprendimos que la amiloidosis, la basura de amiloide, se empieza a retorciar a los 28 años de edad. Pero, esta basura, ya se hace daño en el cerebro de manera silenciosa. Hasta los 44, te aparecen los primeros síntomas de pérdida de memoria. Y, eso nos sirvió para tomar una decisión. Íbamos a proponerles a las familias a participar en un ensayo clínico. Con un medicamento que limpia la amiloide del cerebro. Y necesitábamos entonces, seleccionar personas de 30 años y más. Porque solamente a esa edad, estábamos seguros de que había amiloide. Y si el medicamento va limpia la amiloide, pues lo que necesitamos es que haya, que ya tenga el resto. Los menores de 28 no nos hubiesen servido porque no, todavía no tendrían amiloide. Miren entonces cómo es la historia de esa basura en esa enfermedad de la amiloide. A los 24 años, el cerebro está limpio, no se vea amiloide. Pero no es porque no tengan amiloide en su cerebro, probablemente tienen algo de amiloide. Y sabemos que tienen algo de amiloide porque en el líquido se valora aquí. Cuando se saca un poquito de líquido de la columna, evaluamos ese líquido y los valores de amiloide en el líquido son anormales. Lo cual sugiere que ya debe estarse depositando amiloide en el cerebro, pero en una cantidad mínima que no se logra ver en el examen de PET amiloide. A los 28 empieza a ver el cerebro y el de PET, a los 34 se ve mucho más, a los 44 cuando empiezan a quejarse del problema de memoria es muchísimo más, y a los 48 cuando ya tienen demencia está el cerebro lleno del cerebro. Y ahora estamos estudiando esta otra basura. En la enfermedad del femenio se depositan dos basuras, amiloide y tau. La proteína en tau es otra basura que se va depositando y tampoco sabíamos a qué edad empezar a despejarse esa basura. Parece ser que la amiloide en dosis produce alteraciones del cerebro y hace dañar la proteína en tau. Y entonces empezamos otro proyecto, otro proyecto de investigación con 50 miembros de las familias para que quisieran aceptar, hacerse el examen de tau. Y los estamos llevando a bordo porque en Colombia hoy en día no se puede hacer todavía el examen de proteína tau, que se debe, en vivo. Entonces han viajado 35 y este año, el año pasado llevamos 35 personas, este año vamos a llevar otras 15 para completar 50. Estos son los resultados preliminares. Miren, a los 28 años, mil píos de proteína tau, no tienen proteína tau. Pero a los 38, este color rojo, indica que ya están depositando esa basura en su cerebro. A los 42, y miren aquí a los 44, prácticamente a los 44 el cerebro se está quemando de tanta basura tau. Y hay demasiada proteína en la agua normal en su cerebro. Entonces, esta proteína viene a unirse con el amiloide, a acabar de destruir el cerebro. Por lo tanto, esto va a ser muy importante para las futuras opciones de tratamiento para nuestras familias. Todavía no tenemos un medicamento adictado para ofrecerles, pero sé que en los próximos años vamos a tener la oportunidad no solo de ofrecerles un medicamento anti-amiloide, sino también de ofrecerles un medicamento adictado. Y dárselo aquí, antes de que aparezca la basura en el cerebro, antes de que esas basuras maten las múmeras. Hemos tenido la oportunidad, gracias a la colaboración de estas familias que han colaborado con nosotros durante 30 años. Y con mucha paciencia, porque incluso muchas veces nos decían, pero ustedes para qué vienen aquí a evaluarnos cada año. Nos hacen un examen médico, una evaluación de memoria, nos sacan sangre. Y no nos traen la solución, no nos traen la solución, ¿cuándo nos van a traer la cura? Bueno, pues, tendríamos que explicarles la solución, no la tenemos todavía. Pero sí tenemos una cosa clara. Una enfermedad como esta, ustedes la están padeciendo, la están sufriendo, y ustedes no van a encontrar una solución solos. Y nosotros tampoco vamos a poder encontrar una solución sin la colaboración de ustedes como familias afectadas. Es necesario participar, que nos unamos a trabajar conjuntamente para encontrar una solución. Y la manera es participando en esos estudios. Nosotros queremos estudiarlos, analizarlos, seguirnos en el tiempo hasta que encontremos una solución. Y comprometernos con ustedes hasta que encontremos una solución. Y bueno, con esa paciencia de ellos, y la nuestra también, hemos trabajado con ese tiempo tratando de encontrar una solución. Y gracias a esa colaboración, miren, un resultado de cómo se comporta la enfermedad en Antioquia, en estas familias. Entonces, la demencia dura más o menos 10 años. Es decir, la demencia que es el periodo en el cual la persona ha perdido la memoria y sus capacidades mentales en un grado tal que requiere cuidado, que le ha perdido la autonomía. Eso dura 10 años. Pero antes de la demencia, hay un periodo de 5 años que es el deterioro cognitivo leve. Es decir, que la persona tiene problemas de memoria, pero todavía es autónomo. Todavía se puede decir solo, puede salir, puede... no necesita que... un cuidado. Y eso dura 5 años. Y empieza a los 44. Hasta los 49 cuando empieza la demencia. Pero antes de... del deterioro cognitivo leve, hay un periodo que puede durar 6 años. 6 años durante el cual la persona no tiene graves problemas de memoria, sino leves problemas de memoria. Sutiles. Muy sutiles. Que ni siquiera lo afectan en su vida. Pero que de todas maneras es un cambio en su memoria. Y antes de eso, y eso empieza a los 38. Hasta los 44. Y hay otro periodo que... que se llama predeterminario cognitivo leve asintomático, lo llamamos así. Que empieza a los 34 hasta los 38. Es un periodo en el cual la persona no se queja de nada. No tiene problemas de memoria. Pero, en las pruebas cognitivas que las psicólogas le hacen, tiene un bajón. Un bajón. Un bajón en el puntaje comparado con los no portadores. Es decir, los que tienen el gen bajo, tienen un puntaje inferior a los que no portan el gen mutado. Y eso ya es un indicador de que está empezando a... Aunque la persona todavía no se queja de nada. Así que, acá en este cuadro, yo les quiero mostrar cómo es la evolución de esa enfermedad desde el inicio hasta la muerte. Miren acá. La enfermedad se divide en dos periodos. Fase clínica y fase preclínica. La fase clínica es cuando hay síntomas, cuando hay quejas. Entonces, está la demencia de los 49 de los 59. Generalmente, mueren hasta los 60. Tenemos acá el terreno cognitivo leve. Todo esto es fase clínica. Pero más interesante es esta fase preclínica, que es la etapa silenciosa, en la cual la enfermedad de Alzheimer destruye el cerebro sin que uno se dé cuenta. Porque cuando uno se da cuenta, aquí ya lo ha destruido. Y esta etapa preclínica se divide en varias fases. Fase 1, desde el momento de nacimiento. En el momento en que el bebé nace con la mutación positiva. Fase 1 hasta los 24 años, cuando aparece la primera normalidad de Eta amidoide en el líquido de la columna. Fase 2, fase 1, desde ese momento hasta los 28, cuando se puede ver el amidoide en una imagen, en un pet amidoide. Fase 2, desde los 28 a los 32, cuando detectamos por primera vez que hay un bajón en la prueba de memoria. Es decir, que la persona venía haciendo la prueba de memoria, una prueba de memoria de 10 palabras, en un puntaje determinado, y de pronto cae. Cae el puntaje. Hay un bajón en la memoria sin que la persona se queje de problemas de memoria. Por eso es importante evaluar periódicamente incluso las personas sanas de la familia para detectar este tipo de menores. Y eso ocurre a los 32 años. Fase 2. A los 32 empieza la fase 3, asintomática, que va hasta los 38, que es cuando podemos ver la otra basura, el PETRAM, el PETRAM, el TAO, en el examen del PETRAM. Y a los 38 empiezan las primeras, justamente las primeras quejas subjetivas de memoria, pero muy sutiles, muy leves. Y bueno, la fase 4 va de los 38 a los 44, cuando empieza el deterioro cognitivo leve, o ya la verdad hay que un problema de memoria importante que afecta la vida del sujeto. Esa es la historia de la enfermedad y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuándo debemos tratar? ¿Cuándo se debe tratar esta enfermedad? Porque los médicos hemos estado concentrados tratando acá. Hemos estado tratando acá, durante la demencia. Y miren, se han desarrollado muchos medicamentos para la enfermedad y no tenemos todavía los casos. Quiero mostrarles aquí un resumen de toda la investigación que se ha estado haciendo en los últimos años con medicamentos. En el círculo de adentro están los medicamentos que ustedes pueden conseguir hoy en día en las farmacias. El parche de excelón, la memantina, el doneprecilo, todos los medicamentos que se venden para la enfermedad de Alzheimer que solamente mejoran los síntomas, pero que no modifican la enfermedad ni la cura. Y esos son medicamentos que llegaron a la fase 4. Es decir, que ya pasaron por muchos por ejemplo de investigación hasta que fueron autorizados para venderse al público. Aquí, en este círculo segundo, tenemos los medicamentos que están en fase 3. Fase 3 son medicamentos que todavía no están autorizados para venderse al público, pero que se están usando experimentalmente en ensayos clínicos en grandes grupos poblacionales, en miles de personas. Se están probando en miles de personas. Y miren, estos medicamentos que estaban en ensayo para la enfermedad de Alzheimer en personas con demencia fracasaron en el 2010. Y estos fracasaron en el 2011. Y estos fracasaron en el 2002. Y este fracasó en el 2012 en el 2013. Y miren, entre si los medicamentos de fase 3 se demoran de 3 a 5 años para llegar a la fase 4, quiere decir que si la mayoría de los medicamentos que estaban en fase 3 han fracasado la probabilidad de tener un medicamento que cubre la enfermedad de Alzheimer, se va a demorgar de 5 años. Y de la fase 2 a la fase 4 se demoran 10 años. Y de la fase 1 a la fase 4 se demoran 15 años. Y de la fase de este círculo, este círculo que son medicamentos que todavía no se están usando en humanos, sino solamente en animales, eso se demoran a 25 años. De tal manera que está bastante embolatada. La cura de la enfermedad de Alzheimer sí, si seguimos con el mismo paradigma de encontrar una solución solo para los que están en Perú. Este fracaso en el 2013 más de 872 medicamentos se han robado en ensayos clínicos sin mucha eficacia. Hoy en día hay 282 estudios en el mundo corriendo, buscando medicamentos desesperadamente para la enfermedad de Alzheimer. Como les decía, estábamos concentrados acá. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Correrse hacia la izquierda. Correrse hacia la izquierda por tanto bien. La idea no es tratar cuando la gente ya está del niño. La idea es tratar antes de que la gente se enferme. La idea es tratar gente sana antes de que se enferme. Prevenir la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es prevenir, no curar, no matar más tanto en buscar la cura. Hay que matar buscando la prevención. Y hay hoy en día tres tipos de prevención. Prevención terciaria. Prevención terciaria ¿en qué consiste? Es tratar gente que tiene problemas de memoria graves pero que todavía no tiene demencia para evitar que tenga la demencia. Eso está muy bien. Eso es mejor que tratar los dementes porque el tratamiento de los dementes es más ineficaz. Es posible que tratando a los que tienen detenido cognitivo leve se amó más ricas. Pero mejor aún es hacer prevención secundaria. Prevención secundaria es tratar gente sana que no tiene problemas de memoria ni tiene demencia pero que en su cerebro ya tiene las basuras. Y hay solamente unos 5 o 7 estudios en el mundo de prevención secundaria. Los que están haciendo Dayana, los que estamos haciendo en Colombia con API y otros pocos estudios. Y estudios de prevención primaria que sería lo más interesante de todo es ¿en qué consiste? Tratar gente que todavía no tiene las basuras en el cerebro para evitar que se produzcan las basuras. Lo que necesitamos es medicamentos que impidan que se produzcan las basuras para no tener que le cargas. Entonces es preferible un medicamento que impida la producción de basuras e impida que se gluciten en el cerebro y tratar en nuestro caso personas de 30 años en Colombia que tenemos muchos portadores más o menos 400 personas que heredaron una mutación y va a ser posible quizás con ellas hacer prevención primaria. Estamos haciendo entonces un estudio de prevención secundaria que se llama Anticolombia financiado por el Instituto BANEN de Estados Unidos por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y son 200 son 300 personas se invitaron 300 personas para este estudio 200 portadores y 100 no portadoras todos reciben un placebo una sustancia que no tiene ningún componente activo como decir incisiones de agüita y 200 portadores que van a subir la enfermedad la mitad de ellos reciben el medicamento y la otra mitad reciben el placebo y con todos estos biomarcadores de imágenes de sangre de estudio de líquidos de valor de aquello de pruebas de memoria vamos a evaluar la eficacia del medicamento el estudio empezó en el 2013 terminarán en el 2022 y solamente en el 2022 sabremos si hemos fracasado o hemos tenido éxito ¿se puede prevenir el Alzheimer? no hoy no se puede pero se va a poder en el futuro y en un futuro no demasiado legal esperado los invito a que vean esta película ¿se puede prevenir el Alzheimer? la pueden encontrar en Youtube y nosotros utilizamos esta campaña el año pasado en Colombia para encontrar más voluntarios que quisieran participar en el ensayo clínico que no se te olvide ayudar que no se te olvide ayudar si tú eres miembro de una familia afectada con Alzheimer genético piensa que tú eres una persona clave para encontrar la prevención de la enfermedad del Alzheimer entonces mandábamos este mensaje el Alzheimer familiar se manifiesta en adultos jóvenes y el riesgo de dar lo que estudiaron si tienes un familiar afectado comunícate con nosotros y la idea era realmente buscar gente sana con alto riesgo para invitarla a participar en estudios de prevención y esto pues funcionó pero obviamente todos los estudios son muy complicados no logramos reunirles 300 voluntarios pero llegamos hasta los 152 y ahí cerramos el estudio en el año próximo queremos empezar prevención terciaria y en el año 2019 probablemente vamos a empezar prevención primaria el registro es demasiado importante a usted no se está limitando un registro yo les aconsejo que participen en ese registro el registro es muy importante usted no se compromete en el registro no se compromete con nada solamente el registro va a permitir que a usted lo analice lo estudien y después le pueden ofrecer una oportunidad y usted la toma o la deja pero con el registro usted no se está comprometiendo con nada entonces hacer el registro es demasiado importante porque necesitamos conocer la población afectada y el registro y tener un registro es bueno porque podríamos si aparece un medicamento eficaz ofrecérselo a todas las personas que no tengan el registro que sepa que van a enfermar de la gente en Colombia nosotros tenemos una política una política es que para hacer un ensayo un ensayo clínico exigimos un plan social un plan social significa que vamos a brindarle a la comunidad de las familias afectadas atención al paciente al cuidador y a la familia independiente de que participe o no participe en el ensayo clínico ¿en qué consiste esto? son programas educativos por ejemplo capillas educativas para explicar la enfermedad de una manera didáctica talleres 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 de enfermería talleres de 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 lanza de coros talleres de bordado de artesanía estimulación cognitiva una serie de actividades educativas para los miembros de las familias y para los trabajadores este es el trabajo que empezamos nosotros empezamos de serio empezamos sin sin laboratorio sin nada sin dinero simplemente nos íbamos estudiantes yo era estudiante de neurología y me iba como estudiante de psicología a las veredas a visitar las familias reconstruyamos las historias de demencia hacíamos las pruebas de memoria y les tomamos muestras de sangre y las guardábamos para en el para el futuro ni siquiera sabíamos qué hacer con ellas nosotros sabíamos que había algo en equipo pero todavía no podíamos buscar nada pero era muy importante tener el aire y guardando y estas son imágenes de de trabajo de acá en diferentes lugares de la región con un enfermo alrededor de la familia donde les explicamos vamos a cuidar cuidar al enfermo vienen acá los grupos de apoyo voy a hablar de los grupos de apoyo reunimos muchos a los cuidadores y a los familiares para enseñarles a cuidar al enfermo cómo cómo moverlo en la cama cómo cambiarlo este es un taller de enfermería talleres para niños y jóvenes porque los niños y los jóvenes también hacían muchas preguntas estaban muy preocupados entonces creamos talleres educativos para los niños y para los jóvenes talleres de artesanía de dibujo de pintura de peluches talleres de simulación conductiva donde trabajan con álbum de fotos álbum de recuerdos encuentros con la familia reuniones de navidad cosas similares que hicimos hoy pero agregándole algo algo de baile de danza con ellos y tenemos neurotango el neurotango no es solamente para los no es para los de alzheimer el neurotango para las familias compactas y entonces ponemos a bailar tango a los pacientes compactos y bailan los investigadores y hacen cursos de tango y eso les mejora el problema de movimiento de una manera increíble tenemos en el plan social un programa de préstamo de sillas entonces les prestamos una silla de ruedas por todo el tiempo que la necesiten son sillas de ruedas que les prestan donaciones de pañales préstamos de camas hospitalarias para los enfermos que necesitan ser mejor atendidos una cama hospitalaria que se les presta hasta que mueran y cuando mueren se les presta a otra familia tenemos un banco de cerebros y esto sí que es importante nosotros tenemos un banco de cerebros que lo fundamos porque en el año en el año 95 necesitamos que nos donaran un cerebro de algún enfermo que fallecía con la enfermedad para poder comprobar que sí tenían daño y lograron la donación del primer cerebro y a partir de ahí creamos un banco de cerebros hoy tenemos 300 cerebros 100 cerebros de los 300 son miembros de las familias afectadas con la mutación muchos de ellos los conocimos sanos y esos cerebros son oro en polvo para la ciencia son oro en polvo para descubrir la cura para la enfermedad del sangre esos cerebros a nosotros nos duelen cuando un enfermo de las familias muere y olvidan y olvidan regalar el cerebro el cerebro tiene los secretos que podrían brindar la solución para nosotros este es el equipo del plan social y esta es una iniciativa que creamos que es la iniciativa no me olvides y este es el grupo de neurociencias que ha trabajado durante todos estos años estudiando a esta familia y quiero transmitirles ese mensaje no están solos hay otras familias del mundo afectadas con este mismo problema y no se les olvide juntos las familias y los investigadores podemos encontrar una solución muchas gracias